Nosotros contribuimos de forma absoluta al interés general, porque cómo no va a ser del interés general de los españoles el conocer parte de su historia, ¿no? Es decir, ¿acaso no es del interés general que los españoles sepan que, gracias a Franco, España se libró de la entrada en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo lo hizo, no? ¿Cómo fue capaz de lidiar al mismo tiempo con Churchill o con Roosevelt, no? ¿Cómo no va a ser de interés general saber que, gracias a las medicinas de Franco, se salvaron decenas de miles de judíos de las cámaras de gas que pasaban por España y permitía su paso hacia Portugal y luego hacia América, no? Primero habría que saber qué es lo que significa apología al franquismo. Si apología al franquismo es contar todo lo que yo le he contado antes, pues sí, claro que hacemos apología al franquismo. Mientras no se incite a la violencia, y nosotros no incitamos ni hemos incitado nunca a la violencia ni lo vamos a hacer, por lo tanto estamos en nuestro derecho constitucional de la libertad de expresión. ¿Cómo vamos a humillar nosotros a las víctimas? Nosotros no nos humillamos a ninguna víctima de nadie de ningún tipo, porque las víctimas son y ya tiene quien le jude arriba. Todo lo contrario de lo que hace este gobierno, que está humillando constantemente a las víctimas de los más de mil asesinados por ETA, yo podría decir lo mismo de otras fundaciones, como la de Largo Caballero, Sabino Arana, que es supremacista, Negrín, es decir, Alternativa para la Izquierda, Fundación Federico Engels, donde en todas ellas se hace apología del comunismo y del estalinismo. Si me acojo a la Constitución Española, tienen su derecho a su existencia, efectivamente, eso yo nunca lo he negado y a mí no me gustan para nada, pero reconozco que tienen ese derecho, igual que tengo yo el derecho. Se financia fundamentalmente y únicamente de las aportaciones de afiliados y benefactores que tiene esta fundación. Y es la única aportación pública que hemos recibido nunca, es la única. Con José Obría de Nari fueron 150.000 euros que se nos dio para digitalizar todo el archivo de esta fundación. Bueno, la ley en primer lugar es totalitaria, entendiendo por totalitaria la imposición de la historia por ley, es decir, la historia hay que dejársela a los historiadores, además la historia hay que estudiarla desde la perspectiva de nuestros días, pero imponer una historia, un cuento, un relato de la historia, que es lo que hace esta ley de memoria democrática, por ley eso no sucede hoy en Venezuela, en Cuba o en Corea del Norte. Y en la antigua extinta Unión Soviética, que es donde les gustaría a muchos de estos estar, bueno, no les vendría mal darse un paseo por allí porque seguramente iban a cambiar de opinión, es decir, es una ley totalitaria. Y yo tengo ya la garantía y firmeza oficial de Vox de que efectivamente va a entrar en la lucha parlamentaria, y llegado el caso, en su momento, presentará recursos de inconstitucionalidad de esta ley, eso ya sabemos que lo van a hacer, porque pase lo que pase con las enmiendas parlamentarias, como la mayoría que tiene este gobierno pseudo comunista en el Congreso, pues evidentemente la ley acabará saliendo. Muchos de estos que hoy están entusiasmados con este tipo de ideología son nietos de franquistas. El presidente de la Generalitat es nieto de un falajista, el señor Vox de Món es hijo de un carlista, es decir, de la lista de ministros actuales y no actuales, hijos y nietos de falajistas montones. Yo solté que si era preciso para defender nuestra libertad, que seguiríamos defendiéndolo y nos iríamos a donde tuviéramos que irnos. Eso tuvo su repercusión, digamos, fuera de España. Entonces yo en ese momento recibí proposiciones de gente de Portugal, de gente de Estados Unidos y de gente de Rusia, que se estaban dispuestos a acogernos. Y la verdad es que luego analizando y luego ya entrando ya en un análisis personal, pues yo realmente no. O sea, no nos iríamos nunca a ninguna parte y vamos a morir aquí con las puertas puestas. Entonces, una ley puede ser legal, pero puede ser ilegítima. Y por lo tanto yo considero que esta ley sería una ley ilegítima y por lo tanto no la pienso cumplir. Así de claro.